Pinta de buscar la noticia. Los saludamos al economista Emiliano Gutiérrez, en este caso hablando con nosotros, iniciando nuestra jornada informativa. Es integrante del IPC Online, luego de los primeros datos y del dato aportado en el día de ayer con el índice de inflación del mes de mayo. Emiliano, un gusto, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por el espacio. Por favor, gracias a vos. Bueno, ¿qué lectura de este 5,3% significativamente baja? Acá eran datos, guarismos que se preveían, pero que finalmente se ha dado al menos en el mes de mayo según el IPC. ¿Pero con qué ampliación, con qué datos? Bueno, primero nos quedamos con esta caída, si se quiere, estamos hablando ya de un 5%, 5,3%, un número visiblemente inferior por ahí a los números que se estaban manejando, lo que es a finales del año pasado, principios de este año. Recordemos, estamos hablando de casi, casi no, por encima de los 20 puntos de inflación en un mes. Es un número que, en este sentido, pone de manifiesto toda la, por un lado, lo que es la caída de la actividad económica, la visible caída de la actividad económica, hay que decirlo, es esperable en el contexto de caída de lo que es demanda agregada, es decir, la caída de lo que es la demanda de bienes y servicios en general. Una caída en la inflación, digamos, esto es una cuestión de economía básica indiscutible, y que obviamente se traduce en un menor poder adquisitivo de cada una de las personas, eso hay que decirlo, pero bueno, su contracara es esta, una caída visible de la inflación. Y también tener en cuenta que se produce en un contexto donde hay ciertas tarifas que se encuentran aún pisadas y que habría que ver en los próximos meses cómo evoluciona este número. Yo no quiero pecar de optimista, por eso mismo, como digo, hay que esperar en las últimas horas un aumento en combustibles, esto tiene un traslado en los próximos meses a inflación, en lo que se conoce como inflación por costos, la volatilidad que hubo en los últimos días con el dólar paralelo también tiene un traslado a lo que es directamente el precio de los bienes, con lo cual va a haber que esperar, como digo, en los próximos meses, qué es lo que ocurre con este número. Lo que sí es cierto, y hay que quedarse por ahí un poco, hay que ser un poco optimista, es que no vamos a estar trabajando por ahí con dos dígitos mensuales, por ahí que era un número que realmente preocupante, que estábamos por ahí posicionándonos al borde de una hiperinflación. La lectura que haces es que más allá del aumento de tarifas, que se va a hacer notorio seguramente segundo tramo del año, el doble dígito sería difícil de volver a ver. Exactamente, y esto obviamente se traduce en una licuación de ingresos y una caída del poder adquisitivo que obviamente es importante, eso también hay que tenerlo en cuenta, digamos, la contracara de este número, que hay que tener en cuenta que es un número alto. Un país con un 5,32% de inflación, para que te des una idea, estamos hablando, a lo largo de un año estamos hablando que acumularía un 85, 85, 88% de inflación en un año, entonces tampoco es un número bajo, pero obviamente no es el 24% que estábamos hablando a finales del año pasado. Ahora Emiliano, ¿este puede llegar a ser, digo, más allá de los aumentos próximos, el piso o podría incluso seguir bajando la inflación? Es que si funciona este plan de estabilización que tienen por parte de la gestión económica, este sería, digamos, un medio, no nos debería ser un punto. El piso debería ser el uno o dos puntos porcentuales, que es lo que en teoría los planes de gestión económica tienen pensado que en esta caída de inflación. Hay que ver si es sostenible, que es el otro problema, porque esto, como comenté al principio en la nota, tiene un montón de consecuencias sociales que no sé hasta qué punto son sostenibles, tanto en términos, si quiere, políticos como sociales. Emiliano, buen día, Sergio es mi nombre. Estaba observando la lista de los productos que aumentaron y estoy viendo que los que más aumentaron son productos muy, muy básicos de la canasta básica. Verduras frescas, congelados, carne de ave. Es cierto que el número es bajo, pero cuando uno mira lo que esencialmente compramos todos, son números altos. Sí, a ver, sin lugar a dudas. Ojo, hay que tener mucho cuidado muchas veces con lo que son algunos productos, sobre todo verduras, tienen mucha estacionalidad. Con lo cual, por ahí esto de desagregar por producto a veces no es tan, digamos, no permite llegar a un análisis tan fino. Hay productos que en algunos momentos del año suelen aumentar más y otros casos menos. Sin embargo, este es el problema, este es uno de los problemas, ¿no? A ver, en un contexto de inflación, que hay que tenerlo muy en claro, Argentina vive en un contexto de inflación que atraviesa varias gestiones presidenciales. Los alimentos y bebidas, el capítulo de alimentos y bebidas, es que hay que darle mayor foco, sobre todo en términos de políticas sociales, porque tenés este problema. Nadie escapa de este tipo de bienes, y sobre todo, quienes más resultan afectados son los sectores de menores ingresos. Eso, sin lugar a dudas. Y dentro de estos puntos, y en función de la baja, ¿hay alguna experiencia de una reducción de estas características, de una desaceleración de estas características? ¿Conoces alguno, Emiliano? Bueno, podemos, tenemos un montón de casos. Algunos intentan, digamos, en esta, si se quiere, en esta, acá me estoy metiendo si se quiere un aspecto político, en esta lógica, por ahí, de darle un tinte hasta casi heroico a esta reducción de inflación, se lo comparan con el caso de Israel, el cual para mí tiene un montón, por ahí ahora entrar en la nota, en las diferencias, porque sería medio extenso, pero en una reducción, digamos, que tuvo Israel en tres o cuatro meses, yo creo que no es el caso, pero tenemos que ver lo que ocurrió en Argentina en los noventa, más precisamente en el año noventa y uno, donde se registra, digamos, este mismo número de inflación similar, previo, obviamente, a la convertibilidad. A ver, los números altos de inflación tienen una cuestión, cuando hablamos de hiperinflación, no es sostenible a lo largo del tiempo tampoco, una economía con hiperinflación no es sostenible tampoco a lo largo del tiempo, eso desde ya, eso es algo que es imposible, digamos, de mantener, porque los mismos agentes dejan, en el mejor de los casos, o en el peor, de utilizar la moneda doméstica y buscan otro tipo de, otro medio de cambio. Eso hay que tener muy en claro. El problema es, esta desaceleración, está bien que se va produciendo, que va ocurriendo mes a mes, ¿cómo se mantiene a lo largo del tiempo? El tema, acá me parece que es, que Argentina tiene un montón de características especiales que no ocurren en otros países. Mantener, trabajar con 3, 4, 5 puntos de inflación mensual, no es algo que ocurra en todos los países del mundo, o sea, desde el vamos, digamos, Argentina tiene esta cuestión particular, 3, 4 puntos de inflación por mes, que ustedes miran una serie de inflación, es usual que tengamos este número, es lo que ocurre quizás en un país en un año. Vos te comparás con un país de la región, ¿no? Que te estoy hablando que te compares con un país, digamos, con un alto estándar de vida, si no estamos comparando con nuestros vecinos. Entonces, quizás, por eso bien comento, este ejemplo de desaceleración, tenés un montón. Por ahí digo, pensando en Argentina, en el 91 tuviste una caída importante en lo que es la tasa de inflación mensual. Sin embargo, este número tampoco es todavía alto, te digo, todavía es bajo, y va a haber que esperar qué es lo que ocurre. Para ir cerrando, Emiliano Gutiérrez, con nosotros, hablando, uno de los economistas del IPC Online, tras el registro del 5,3 en Bahía Blanca, una baja importante, pero claro, con secuelas que deja, ¿no?, en la economía. Emiliano, digo, en Bahía Blanca, puntualmente, más allá del programa nacional que mencionabas, la gente está comprando, digamos, consume cada vez menos. Esto sucede, no sé si ustedes tienen el dato también geográfico, más entiendo en la periferia que obviamente en lo que es el casco más céntrico. ¿Ustedes tienen mediciones más periféricas también? A ver, lo que te referís son a datos de consumo. De consumo, claro, sí, de consumo, básicamente alimentos y bebidas, sí, sí. No, datos de consumo, no, en ese sentido es complicado, eso de poder incluso desagregar geográficamente. Lo que uno sí puede tener en cuenta, como mencionás vos, esta cuestión geográfica es muy importante, sobre todo lo que es centro-periferia, porque bien, esto, digamos, esto, colegas míos, lo han estudiado, digo, si vos ves ahí los informes del instituto, obviamente el sector periférico es donde existe lo que es el comercio de proximidad, y que obviamente tienen otro tipo de estrategias, otro tipo de fijación de precios, y por supuesto, es donde se relevan lo que son las personas con menores ingresos, ¿no? Lo vamos a encontrar en la periferia. Entonces, es interesante por ahí porque ahí hay a veces otra estrategia en todo lo que tiene con el margen de precios, la estrategia de consumo. Pero a ver, es algo esperable que en el contexto actual haya una caída generalizada del consumo, digamos eso, ni siquiera habría que hacer un estudio para Bahía Blanca, sino que es algo que ocurre a nivel nacional. No, no, eso seguro. El tema es tener una traducción en números, ¿no?, de cuánto ha mermado en Bahía Blanca, por ejemplo, ¿no?, en el consumo, porque se nota obviamente en la inflación, los números de inflación. Hace cuatro meses había 25% y ahora en un 5%. La gente no tiene plata. Claro, bueno, pero uno simplemente mirás vos que el primer trimestre, solamente el primer trimestre, hubo un incremento de, si vos tomas lo que es diciembre, enero y febrero, un incremento de 70, o sea, no el acumulado 2024, sino también tomando el dato de diciembre, esto es, diciembre, enero y febrero, tenés 70 puntos de inflación. No hay ingreso alguno que haya crecido en ese porcentaje. Es un dato más duro, lamentablemente, y empírico que eso. Es obvio que, digamos, hubo una caída en el ingreso. Hay que ver si esta fórmula funciona, que es lo que para mí en términos políticos, en términos no políticos, sino de gestión, tiene sus grandes aristas, porque realmente, obviamente, esta combinación se ha llamado de licuadora con motosierras, bueno, veremos cómo resulta y si logra estabilizar lo que es el nivel de precios. ¿Aristas qué, Emiliano, positivas o negativas? Y, por supuesto que negativas, porque está bien, vos estás logrando tu baja de inflación, pero estás, mientras tanto, estás reventando el poder adquisitivo. ¿A qué costo? Claro, jubilaciones, salarios en general, hubo un intento por preservar con la asignación universal de incrementarlas por encima, pero tenés el resto de la población, digamos que, obviamente, no sé esto, y ya acá dentro en términos políticos que están sostenibles en términos sociales. El tema es, ¿qué plan tiene el gobierno para poder sostener una inflación baja y que haya mayor consumo y una reactivación económica? Exactamente, esto de que se ha hablado de un crecimiento en B, que ahora se dice que va a ser en pipa, es como que no hay señales tampoco de reactivación económica. Digo, no es barato deprimir el consumo en esta magnitud en una economía y no es una perilla que uno, es como un botón de encendido apagado, no es tan sencillo decir, bueno, listo, bajamos el consumo, lo vamos a prender. Es un poco más complicado la política económica y el problema es cuándo se va a dar esta activación, si es que se ocurre realmente esta activación económica. Yo creo que ahí está el tema. Esa es la contracara, se quiere un plan de estabilización de la inflación. Como digo, el tiempo dirá, pero yo doy un ejemplo muy sencillo, ya con esto les dejo el espacio, pero me pasaba con un colega de ustedes que me preguntaba en diciembre qué es lo que deberían hacer para protegerse de la inflación. Yo digo, bueno, compren bienes durables, compren en cuotas y demás. Y el colega a los tres meses me recuerda, Emiliano, me dice, ahora ya esta cuestión de comprar en cuotas bienes durables ya no sirve, es mejor, más preferible con los ingresos comprar comida. La verdad que sí, es la Argentina que tenemos. Con un tema de la inflación internalizado, porque yo tengo 30 años y desde que nací, desde que por lo menos no tiene conciencia, constantemente hablando de inflación, 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 inflación. Somos la generación de la alta inflación, o de, en realidad, alta inflación, en este último tramo. Obviamente que la inflación siempre estuvo un poquito más contenida, pero lamentablemente la palabra inflación ya es moneda corriente para nuestra generación, sí, totalmente. Sin lugar a dudas. Emiliano, gusto de saludarte, gracias por atendernos a esta hora. Gracias a ustedes por el espacio.